¿Qué entendemos hoy? Tengo la... ¿La cuenta de Don David? ¿La mía? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Néstor, ¿quién es el que está hablando ahí? Trabajo. Bueno, muy bien. Les decía, los que están comiendo, buen provecho. Y los que todavía no, bueno, pues esperarnos, ¿verdad? Porque nos tocan hora de comida a la clase. Bueno, entonces, este, vamos a continuar. Nada más voy a ponerles un pequeño video, porque ya no terminamos de la primera sesión, ¿sí? Nada más como para terminar y que quede ya esa parte de lo de los hornos. Voy a compartirles un video. Gracias. 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 ¿Ya están todos? ¿Qué onda? Buenas tardes. Gracias. 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 ¿Preparados con eso? ¿Sí? ¿O no? Ok, entonces les voy a pedir a todos que ya tengan su archivo abierto para empezar a ver lo de la exposición, ¿sí? De los temas que era de la tarea. Entonces, para no perder mucho tiempo, ya ahorita que empiecen a compartir pantalla cada uno, pues ya tengan su archivo abierto y sea más rápido. ¿Sale? Bueno. Entonces, de los que estamos ahorita, que son 26 compañeros, vamos a nombrar los primeros cinco que van a participar. Y así, de manera aleatoria, espero y todos me estén escuchando y que funcione bien su computadora o no sé, ¿verdad? ¿Dónde van a presentarlo? Entonces, vamos a comenzar por Daniel C., Néstor Calva, Melisa Chávez, y luego Raúl Mata, y... ¿Quién será? María Becerra. ¿Sale? ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Nada más estoy viendo cómo abrir el archivo. Ok, ahorita, entonces déjame aquí darle, compartir, que todos, ¿verdad?, puedan compartir. Maestra, ¿se acuerda que yo le dije, comenté que yo no... Ah, sí, perdón. Sí, es cierto, que no, por tu trabajo no pudiste hacerla. Ok, está bien. Entonces, los que mencioné, así en ese orden nos vamos a ir. ¿Quién fue el primero? Daniel C. Porque no los anoté, pero ustedes sí me escucharon. Igual a mi compañera, yo fui el que le conocí sobre si podría enviar la tarea el fin de semana, entonces, con disculpas, pues, igual yo todavía no la tengo completa. Bueno, está bien. ¿Quién era el siguiente? A ver, William, que estás en todo. ¿Quién fue el segundo que nombré? Créame que no anoté los nombres ni nada, así que no recuerdo los nombres. Gracias. Pues es un milagro. No, 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 no. ¿Qué crees? Que no los anoté, pero dije, ellos me están escuchando, ¿verdad? ¿Saben quién sigue? ¿Tienes el dos? Ok, el dos no está. ¿El tres? ¿El tres? ¿El tres? La tres. Creo que la tres o cuatro soy yo. Nada más que estoy tratando de abrir el archivo, pero me está dificultando un poco. Bueno, estoy tratando de abrir. Ok, me voy a esperar, Melisa, pero mientras vamos a ver. A ver, abierta la participación. ¿Quién quiere iniciar? Y después sigue, Melisa. Yo, maestra. Ok, adelante, Francisco. Ya puedes compartir esta pantalla. Sí, vamos. Profe, ¿cuál es la materia de ahorita? ¿Cómo, Melisa? Ando bien. No sé si ya estén viendo ahí mi pantalla. Es procesos industriales. Ya, ya se ve. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Francisco Javier Guerrero Salazar. Buenas tardes. Del campus Ciudad Victoria. Soy de IPEA, noveno grado. Estamos a hablar de las normalización, ajuste y tolerancia. Bien, la tolerancia, aquí hablamos de la tolerancia dimensional. Esta viene siendo una función propia de la metrología industrial que se aplica en la fabricación de piezas en serie, dada una magnitud significativa y cuantificable propia de un producto industrial. El margen de tolerancia es el intervalo de valores en el que debe encontrarse dicha magnitud para que se acepte como válida. Lo que determina la aceptación o el rechazo de los componentes fabricados según sus valores queden dentro o fuera de ese intervalo. El propósito de los intervalos de tolerancia es el de admitir un margen para que las imperfecciones en la manufactura de componente, ya que se considera imposible la precisión absoluta desde el punto de vista técnico, o bien no se recomienda por motivos de eficiencia. Es una buena práctica de ingeniería el especificar el mayor valor posible de tolerancia mientras el componente en cuestión mantenga su funcionalidad, dado que en cuanto a menor sea el margen de tolerancia, la pieza será más difícil de producir y por lo tanto más costosa. Esto hablando de lo que viene siendo la tolerancia. Como aquí lo dice, es la tolerancia dimensional en la metrología industrial. Perdón que te interrumpa, entonces la definición de tolerancia, ¿cómo quedaría? La definición de tolerancia básicamente es, como su propia palabra lo dice, es la tolerancia, es como el margen mínimo o máximo que dan, por así decirlo, las empresas, o en este caso las que hacen piezas en serie, para ya sea algún tipo de máquina en específico o para medidas universales. Si me doy a explicar un poco. Por ejemplo, una tuerca con un tornillo. Este, tiene que ser universal para que de esta manera la empresa que se dedica a hacer la tuerca, tiene ciertas tolerancias para medidas. Igual que la empresa que se dedica a hacer los tornillos, tiene ciertas tolerancias en las medidas, para que ambos se embonen y así no haya ningún error ni ningún efecto colateral para dicha empresa. Ese margen. A ver, este, yo sí, este, te comprendí el tema, está muy bien explicado hasta ahorita, vas muy bien. ¿Alguien, este, no, no quedó claro esa parte de la definición? ¿O sí, sí, este, entendimos bien el concepto? Sí. Sí. Ok, todo bien. Adelante. Ok, ahora vemos la línea de referencia. Una línea de referencia es una línea que cruza el área de gráfico desde un punto de datos en el eje de la medida. Podemos utilizar una línea de referencia para indicar un determinado nivel de datos en el gráfico. La línea de referencia solo se traza si cae dentro del rango actual del eje desde el cual se origina. Podemos tener varias líneas de referencia en el mismo gráfico. Este es un ejemplo de una gráfica de barras. Y aquí son los top 5 de... ¿No se alcanza a apreciar? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Bien? Perfecto. Sí se ve bien. Es que a mí me sale muy píxel y no la veo muy bien. Se ve bien. Ok. Estos son unos ejemplos de línea de referencia. Las líneas de referencia están disponibles en los siguientes tipos de visualización. Gráfico de barras, diagrama de caja, diagrama de distribución, indicador, histograma, gráfico de líneas, gráfico de dispersión y gráfico de cascada. Ok. Además, hay un breve comentario. Perdón que te interrumpa. Ajá. En las líneas de referencia, bueno, que podemos mencionar varios tipos. Tú nos comentabas entre esos, bueno, el gráfico de barras, de grama de caja, de grama de distribución, etcétera. Pero también viene ahí el histograma. Los histogramas se usan mucho, sobre todo cuando hay muchos datos que manejar, ¿sí? O sea, tenemos que hacer muchas tabulaciones de diferentes información, pero que nos arrojen datos, o sea, numéricos, ¿sí? En este caso, podemos hacer una relación de, no sé, resultados de análisis de ciertos, este, por ejemplo, un laboratorio, pues hay diferentes tipos de análisis, ¿verdad? Tener una relación de todos ellos y poder saber en qué análisis a lo mejor estamos teniendo alguna, algún, estamos teniendo tal vez una deficiencia, ¿verdad? Y podríamos mejorarlo. Ahí es donde se utilizan y nos ayudan muchísimo los histogramas. Entonces, el programa que llevan, que se utiliza precisamente para estos histogramas, hay muchos, pero el más conocido, no sé si alguno ya lo ha, ya lo ha, este, usado, es el de Minitap, ¿sí? Ese es el que normalmente utilizan. Y, bueno, aquí tenemos esa relación, ¿verdad? De, de, en qué, en qué parámetro podemos, este, considerar que podremos trabajar, ¿verdad? Más. No sé si alguien usa ese, ese programa en Minitap. Yo por el momento todavía no me acuerdo. ¿Mande? A ver, William, te escucho. Este, no de momento, pero sí creo que lo he escuchado un poco cuando estábamos haciendo unas investigaciones hace tiempo, creo. Ok, muy bien. Gracias. Adelante, Francesco. Ok, continuamos. Vamos a ver lo que es el campo de tolerancia. La definición. El campo de tolerancia incluye cualquier medida comprendida entre los límites máximo y mínimo. Por ejemplo, cotas máxima y mínima. Son las medidas máxima y mínima permisibles en una pieza determinada. Esto, como lo vimos, es similar a la tolerancia en sí. Para formar campos de tolerancia de límite básico ISO y tolerancia básica ISO. Obtener las tablas límites básico ISO G. Estos son los ejes agujeros. Los límites básicos, es decir, los límites más próximos, que son las distancias mínimas, a la línea de cero, teniendo en cuenta los signos. El otro límite se obtiene sumando o restando la tolerancia básica que se representa con la letra T. Ok, nada más como dato. Te quedan dos minutos. Ok, maestra. Bueno, para el sistema de ajuste ISO se permite un libre ajuste de ejes y agujeros. Pero esta facultad se entiende en el sentido de que cada empresa o centro debe elegir aquellos ajustes que le sean necesarios, según las propias exigencias de la producción. Los tipos de sistema son distintos. Se parte fundamentalmente de la concepción de un sistema de agujeros base y un sistema de eje base. Cualquier otro sistema se llama mixto. Los tipos de ajuste, acoplando con el elemento base, que viene siendo agujero H mayúscula o eje en H minúscula, los ejes y agujeros del sistema de tolerancia ISO se obtienen tres tipos de ajustes. A ver, ya no veo nada, perdón. Algo le moví. Los demás sí ven, ¿verdad? Sí, bueno, sí veo. Ok, bueno, adelante. Los tres tipos de ajustes son móviles, indeterminados y fijos, según el grado de juego. Los ajustes móviles pueden ser muy libres, libres o giratorios y deslizantes. La simbolización. La dimensión nominal del ajuste es la misma para los dos elementos. Se escribe en primer lugar la cota ISO del agujero y luego la del eje, separadas por una barra. Ajustes recomendados. En el sistema de agujeros se basa... El sistema de agujeros, perdón, se basa los ajustes recomendados UNE para su empleo en la mecánica fina medida. Este tipo de ajuste y según el grado de apriete se puede realizar con prensa o por dilatación o por contracción. Criterios prácticos en la determinación de un ajuste. El problema de determinar un ajuste consiste en establecer las diferencias normalizadas del agujero y del eje con un juego o apriete dado entre dos límites, teniendo en cuenta la facilidad de fabricación y la posibilidad de medición. Ok, Francisco, perdón que te interrumpa. Ya hasta ahí le vamos a dejar. Ok, maestra. Porque ya se terminó el tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Me gustó, me gustó el trabajo que presentaste. Gracias. Gracias, maestra. ¿Quién más? A ver, Melissa. Por favor. ¿Cómo lo comparto, profe? De hecho yo no lo hice en PowerPoint, me fue la onda y lo hice en Word. Sí, no importa. O sea, ya puedes compartir. Allá bajito dice en verde compartir pantalla y ahí ya antes abriste el archivo o ya empiezas a compartir pantalla y abres el archivo. Sí, presiona el botón de verde al lado donde prendes la cámara, al lado de esa ahí donde para compartir la pantalla. Ok. Es un botón verde ahí luego, luego. Sí, ahí voy. Voy, voy, voy. Mientras los demás que deseen participar, bueno, pues ya tienen su archivo abierto para empezar. Me sale, ya lo escogí el archivo y luego me sale el cuadrito azul, le doy clic ahí, ¿no? Pero dice cuota. Es que a mí no me parece eso. No sé, a ver, ¿cómo puede apoyarla? Es que ya estás usando el celular, ¿verdad? Estoy en la computadora, en la laptop. Ah, ok. Y luego me sale, y es que, a ver, cámaras. Hay una opción, compañera, que dice compartir en. ¿Lo ves? Sí, ahí está. Sí, compañera. Ay, voy a ver, permíteme, permíteme. Ay, cómo le hago. Nomás pueden salir de compartir. Ya estamos viendo tu batalla, compañera. Así es. El campo, el campo. Ahí está entonces, ya lo ven, ¿verdad? Sí. Así es, compañera. Se quedó en tolerancia y calidad, ¿verdad? Ya nomás quedó como cuatro. ¿O cuál? A ver, ¿dónde te quedaste, Francisco? O campo de tolerancia. No vimos. O desde ahí empiezo. Sí, ahí comienza, por favor. Campo de tolerancia. Ok, sí, porque ya nomás faltan, son como tres, ¿cómo se llama? Más y ya. Bueno, Campo, buenas tardes, soy Melissa Chávez, soy de acá del campus de Nuevo Laredo, Tamaulipo. A ver, ¿por qué se movió? ¿O no lo veo yo? ¿Perdón? ¿Sí lo ven bien ustedes? Sí, maestra. A lo mejor se cambió de pantalla usted, maestra. No, es que yo como que algo le moví. Bueno, a ver, ya. Sí, sí, sí. Campo de tolerancia. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, en este campo se utiliza cuando la relación entre materias aceptadas no queda clara mediante una o varias referencias cruzadas simples generadas a partir de los campos 5XX sirve para dirigir desde un encabezamiento aceptado a otro también aceptado. Sistema de ajuste. El sistema de ajuste y eso permite un libre ajuste de ejes y agujeros, pero esta facultad se entiende en el sentido de que cada empresa o centro debe elegir aquellos ajustes que les sean necesarios según las propias exigencias de producción. Tolerancia y calidad. En términos de medición, la diferencia entre las dimensiones máximas y mínimas de los errores permitidos se denomina tolerancia. El rango de error permitido prescrito por la normalidad, normatilidad, como en las normas industriales, puede dominarse también tolerancia. ¿Qué son ajustes y tolerancias? Ajuste la relación existente entre dos piezas que pertenece a una máquina cuando una de ellas encaja o se acopla dentro de la otra. El ajuste está relacionado con las dimensiones y tolerancias que ambas piezas tienen que tener para poder acoplarse y realizar su función correctamente. Posición de tolerancia. Una tolerancia de posición es el total variación admisible en la ubicación de un artículo sobre su verdadera posición exacta. Tolerancia de posición para las características cilíndricas. La zona de tolerancia de posición es típicamente un cilindro dentro del cual el eje de las características debe mentir. Ajustes recomendados. Se domina ajuste al proceso y el resultado de ajustar este verbo por su parte. Puede referirse a lograr que algo se acomode a otra cosa o conseguir que no existen diferencias o discordancias de entre dos más elementos. La noción de ajustes se utiliza en diferentes contextos. Elección de los ajustes. En la elección de una ajuste, además de definir su tipo de relación con la función de los dos órganos, con sus dimensiones y formas, con la posible lubricación en el caso de jugo, con la necesidad de desmontarlo con el mayor o menor silencio requerido, etc. Es preciso elegir también la tolerancia, o sea, la precisión de la fabricación. Dicha tolerancia depende del tipo de elaboración de mecánica y de la máquina de herramienta. Y está en relación con el costo de producción. La amplitud, el campo de la tolerancia hace que en los ajustes no se pueda prever un valor único del jugo o de la interferencia, juego o interferencia, sino un valor máximo y otro mínimo. Eso es todo, profe, lo que saqué yo de definiciones. ¿Tienen alguna pregunta para Melisa? No, pues, no me acuerdo. Nada, todo bien. Es que el concepto en sí explica lo que está haciendo. A ver, entonces, alguien que me pueda decir el concepto entre ajuste, o sea, ¿qué es ajuste y qué es tolerancia? Bueno, si me deja. ¿Quién es? En ajuste le entiendo por un tipo de calidad y tolerancia es más que nada lo máximo que se puede llegar a ese, ¿cómo se podría decir? Tolerancia, lo más tolerable, lo más, por decirlo así, si nos basamos en calidad en un, como estamos hablando de hornos, en un, por decirlo así, como el de vidrio, ciertas dimensiones tolerables, por decirlo así, ni más, ni muy, ni muy, vamos a decir, ya se me fue la idea, ya. No, pues ahora se ordénala, porque ahí vas. Este, entre, cuando hay menos tolerancia es más calidad, va a ser más preciso el material. ¿Cuando hay menos tolerancia? Creo que sí, creo que sí. Cuando hay menos tolerancia, hay más calidad. Creo que es así. No, no, no. Porque cuando yo estuve investigando algo así, o no, estoy mal, estoy mal. No, no, eso no. Maestra. A ver, a ver, perdón, que, que, a ver, que Melissa va. No. A ver, nada más, Clemente, ahí ibas con la idea, pero luego ya no sé qué te pasó. Sí, sí, no, es que me, se me fue, se me fue. Sí, iba bien con la idea, pero se fue. Ok. Ajuste, es, por decirlo así, un ajuste de la máquina y la tolerancia que, que, en las medidas que debe tener. Se les, eh, a lo que entiendo o a lo que logro comprender es que, de cuenta, cada pieza tiene cierto ajuste, pero tiene una máxima como tolerancia. Como en, como en calidad, hay de cuenta, tiene una calidad precisa, pero se le puede llegar hasta, hasta un cierto estándar, como un mínimo o como un máximo. Ok. A ver, William, levantaste la mano. Sí. Enorme. Bueno, o sea, ahí le van mis compañeros. Nada más que quería comentar, por ejemplo, este, este tema, no voy a decir que exactamente, estamos preguntando qué son ajustes y qué es tolerancia, ¿no? Y, en parte, también recordé que esto viene a un, a un, a un dado, a lo que estábamos hablando, ajá, a la clase pasada. Cuando usted preguntó, ¿qué es mejor que, si precisión o exactitud o, ajá, de los procesos? Bueno, y se acuerda que comentábamos que influye mucho en un, en los procesos industriales sobre muchos lotes y, 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 y qué preferimos, precisión o exactitud y todo eso. Bueno, si mis compañeros recuerdan lo que acabamos de leer, este, estaba leyendo la, no sé si fue la maestra, ¿Quién fue la compañera? No, 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 anterior, bueno, comentaron que cuando se hace, por ejemplo, unos tornillos o lo que sea, por el método de industrialización que tenemos, no se puede obtener una, una, ¿cómo se llama? Una exactitud muy, este, casi perfecta por las herramientas con el desgaste que hay de las máquinas, todo eso en el proceso. Siempre va a haber milésimas de milímetro de, de, a veces de, de, de perfección y todo eso. Un margen. Pero, ajá, ese margen, como dijo el compañero, es algo que se tiene que tener previsto cuando se está haciendo un proceso de, de producción, de, de manufactura, de cualquier cosa. Y ese margen de tolerancia, supuestamente es lo que viene establecido en esta tabla de las tolerancias, porque estamos viendo que, a ver, acá la, acá la tengo, sí. Teníamos que tener las tolerancias para cosas que son superficies libres, piezas o elementos que se van de ajustar, equipos de metrología y piezas de gran precisión y las de muy alta precisión. Y, dependiendo de ese grado de tolerancia que estamos tratando de, 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 de obtener en el proceso, es dependiente. Muy bien. El caso es... Está, está muy bien, este, hasta ahí, William. Bien, sí tiene razón, ¿verdad? Haciendo el recordatorio de lo que comentábamos la clase pasada sobre qué podríamos elegir en verdad mejor o qué nos convendría mejor. Bueno, pues, la exactitud de la precisión. Tiene que ver con la metrología y, sin lugar a dudas, pues, también va de la mano con esto. Sí, tiene razón. Pero, ahora bien, acerca del concepto de tolerancia y acerca del concepto de ajuste. A lo mejor ahí puede ser un poquito confuso, porque para algunos, ¿verdad?, se podrá confundir. Pero, cuando hablamos de la tolerancia, ¿esto quién lo va a designar? ¿Por quién, por quién va a estar regulado? ¿Por quién, este, se... La tolerancia, sí, va a ser designado por quién diseñó tal máquina, X máquina. ¿Sí? Él es el que va a poner esos parámetros o límites permisibles de lo que estábamos hablando. Entonces, la persona o la empresa, ¿verdad?, que designó finalmente ese diseño de la máquina, bueno, tomando en cuenta los parámetros, ¿verdad?, en función de qué, también de los costos que manejen. Eso va a ser designado por esa empresa, la tolerancia. Y bien, el ajuste, o los ajustes, sí, de lo que hablaba ahorita Melisa. Ahí, bueno, pues, el ajuste también, hablaba algo así sobre la forma en que dos piezas, ¿verdad?, de una misma máquina, pueden ser embonadas, ¿verdad? ¿Algo así comentabas, Melisa? ¿De cuál, profe? Del ajuste. Entre dos piezas, ahí lo pusiste, que pertenecen a una máquina cuando una de ellas se encaja o se acopla dentro de la otra. Ah, sí. Eso es el ajuste, ¿verdad? El rango en lo primitivo escrito, sí. Ajá. El ajuste está relacionado con las dimensiones, sí. Y la tolerancia, y las tolerancias que ambas piezas tienen que tener para poder acoplarse y realizar una función correctamente. Esos son los ajustes. Finalmente, que una pieza encaje con la otra, ¿verdad? O sea, se ensamble. Eso es un ajuste. Así. Ok, mejor entendido, ya. Sí, como que tanto, este, confusión de, no, no, no. Así tal cual, eso es un ajuste. Y la tolerancia, bueno, ya lo comentábamos, ¿verdad? Tolerancia de posición, por ejemplo, en este caso, características cilíndricas son la tolerancia de posición típicamente de un cilindro, dentro del cual el eje de la característica debe mentir. Dice, bueno, supongo que es, este, va igual, ¿verdad? Esto designado directamente por quien hizo X equipo o X máquina. ¿Sí? Sí. ¿Ya lo puedo quitar, profe? Sí, por favor. Entonces. Ahí nomás le doy clic en el de cerro, ¿verdad? Dice dejar de compartir, creo. O no sé cómo te aparece. Ahí está. Gracias. Gracias. ¿Cuánto nos queda? Casi diez minutos, creo, ¿verdad? No, siete minutos. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Por favor. Ok, maestra, este, yo no me traje la computadora, pero si, déjenme checar si puedo compartir pantalla, permítanme. Muy bien. Veo que todos desactivaron cámara, ¿están comiendo todos? No, es que, maestra, le iba a comentar, desde que se conectó me he dado cuenta, porque es bien chismoso el zoom, muestra a las personas que están hablando, su nivel de señal, y desde que se conectó me he dado cuenta que tiene problemas de conexión. Y fíjese que, si está recibiendo la cámara de todas las personas, le producen problemas a veces a su señal, o sea, hay un maestro que acá de Matamoros, no sé, o Reynosa, no sé, el maestro de la anterior clase que tenemos, que tuvimos, los compañeros, ¿se acuerdan? Ajá, Carlin, algo así, Carlin. Ajá, tiene problemas mucho con esa conexión, y es mejor que a veces le apaguemos la cámara para apoyarle un poco con... ¿A poco? No digas eso, que todo el mundo, vamos a apagar cámara. Bueno, pues no sabía. Oigan, no, pero ¿sabes qué? Regularmente en todos los grupos los alumnos desactivan cámara y siempre tengo ese problemilla. No sé si sea el internet de Telmex. Consuma más datos, se baja la velocidad. Bueno, es que sí, es que... Se colapsa la aplicación. Yo tengo Telmex. Sí, la calidad del audio es buena. Y no sé si porque estoy en el segundo piso. O sea, mi casa es de dos niveles, pero estoy arriba. No sé si tiene que ver. Es que depende la señal, el plan que haya contratado, muestra, y qué tanta velocidad de internet le esté llegando. Más aparte, también tiene que poner en exponencial cuántas personas están conectadas a la misma vez, cuántos aparatos. Sí, pero... ¿No hay ningún televisor o algo conectado? No, solo... Aunque esté apagado. Maestra, también influye mucho hasta dónde está su router. Si lo tiene en la primera planta y usted en la segunda, le está a la segunda. Es que, ¿sabes qué? Eso también quiere comprar un... ¿Cómo se llama? Un repetidor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ajá. Ajá, repetidor. Tener otro arriba. Ajá. Ah, puede ser. Bueno, muy bien. Pero sí escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí, de perdida, eso sí. Así como que medio despasado cuando hablo, como que... Pero bueno. Está bien. O medio robotizado el video, pero... Sí, hombre. Pero bueno, la idea es que realmente el objetivo es que entendamos, ¿verdad? Los temas. Eso es. Bueno. ¿Quién más va a continuar? Para aprovechar los tres minutos. A ver, William, ¿no vas a presentar? No. En la siguiente clase. Ok. ¿Quién más? Alguien me ha levantado la mano. ¿Se quedaron? Sí, por favor. O digo, igual íbamos a volver a comenzar el tema. El chiste es que obviamente también participen para poder tomar en cuenta esa evaluación, ¿verdad? En tolerancia, carnal. ¿Se me escuchó? Fue en tolerancia y... ¿Elección de los ajustes? Sí. A ver. En dos minutitos, por favor. ¿En pantalla? ¿Ahí se ve? Sí. Ahí está. Dice, sistema de ajustes recomendados. A la hora de fijar los juegos, límites que definirán el ajuste de un acoplamiento se deberá tener en cuenta diversos factores, entre ellos el estado superficial de las piezas que van a estar en contacto, exigir una tolerancia muy pequeña o no tiene sentido si las irregularidades superficiales de las piezas son mayores que la propia tolerancia, para que coincidan o no queden bien. La naturaleza del material del que están hechas las piezas, la velocidad y temperatura de funcionamiento del mecanismo, dado que pueden provocar dilataciones que modifique el acoplamiento, el grado de lubricación empleado en el acoplamiento, etc. En este sentido, en la elección de los juegos límites, se debe evitar todo exceso de precisión y toda precisión que pueda resultar inútil, que daría lugar a un proceso de fabricación de las piezas innecesariamente mucho más costoso. En general, se recomienda que siempre que se pueda, se adopte mayor tolerancia para el agujero que para la fabricación del eje, dado que generalmente siempre resultará más dificultoso el mecanizado de un agujero que la superficie exterior de un eje. Así mismo, se recomienda seleccionar las tolerancias de forma que las calidades del eje y el agujero no varíen en más de dos índices, eligiéndose la combinación que proporcione más tolerancia al ajuste. Eso es, si se corta, ya saben, en una tablita. Bueno, ahí viene la tablita, donde viene el agujero único, cómo se representa, eje único, las características y algunos ejemplos. Por ejemplo, en el H8, X8, es prensado duro, montaje de prensa, no se necesita agujero y ejemplos, coronas de bronce, ruedas. Y así vienen varios. Pero ahí están hablando de características del asiento. ¿Qué tipo de asiento es?